Bienvenidos al resumen informativo de artículo 66. A continuación las principales noticias de este viernes 6 de enero de 2023. La Asociación de Movimientos Sociales denunció que el preso político Eder Muñoz Centeno de 35 años fue salvajemente golpeado por oficiales del sistema penitenciario de Granada, esto el pasado miércoles 4 de enero. La situación ocurrió durante una requisa en su celda, ahí los guardas le botaron sus medicinas y alimentos al suelo por lo que el preso político originario de Masaya le reclamó. Muñoz fue esposado con las manos hacia atrás y colgado de las muñecas quedando suspendido por más de 30 minutos mientras era golpeado. La organización denunció la brutal paliza y exigió el respeto a sus derechos humanos e inmediata liberación. Bachilleres de diversos departamentos del país se presentaron el jueves 5 de enero a realizar el test psicométrico para competir por un cupo en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Según medios oficialistas, más de 3.000 jóvenes hicieron una prueba psicométrica para ocupar las 2.020 plazas para ingresar este año a una de las 14 carreras de la UNI. Los resultados del examen estarán disponibles el próximo 16 de enero. El conocido examen de admisión fue eliminado de las universidades públicas del país en el año 2021. Expertos en educación calificaron la medida de populista y absurda que desperdice los impuestos de todos los nicaragüenses. El crimen contra Esther Damaris Martínez Alaniz, de 28 años, originaria de la comarca Cuitanga Sur del municipio de Chichigalpa, en Chinandega, sería el primer femicidio del año. La mujer fue encontrada sin vida con signos de estrangulamiento la mañana del jueves 5 de enero. Horas después, se conoció la captura de uno de los presuntos implicados. Información preliminar señala que el principal autor es un supuesto familiar de la víctima. La joven deja en la orfandad a un niño de 10 años y a otro de 8 años. El PIB de Nicaragua creció poco a finales de 2022, con un 2,6% en el tercer trimestre de ese año. Aunque es menor el crecimiento mostrado en el mismo trimestre del 2021, el Banco Central afirmó que la economía del país continuó mostrando un desempeño positivo. El gobierno proyecta un crecimiento de entre un 3,5 y un 4,5% del PIB en 2022, el cual sería el segundo año consecutivo al alza, después de tres años de cerrar con saldo rojo, con una inflación superior al 10%. En 2023, el régimen prevé un crecimiento de 3 a 4% de la economía, con una inflación de 5 a 6%. Y en la farándula, el fenómeno de Netflix, Merlina, que sigue la vida de la oscura integrante de la familia Adams y es protagonizado por Gina Ortega, tendrá una segunda temporada que llegará cargada de misterio. En el adelanto, el personaje de Ortega narra que durante las últimas semanas ha sido casada, encantada e imitada por millones en internet, lo que ha sido pura tortura, pero les agradeció. Sin embargo, aún no se tiene más información sobre la trama ni los retos que la macabra hija de los locos Adams tendrá que enfrentar. La serie se convirtió en la producción en inglés más vista en una sola semana de la historia de Netflix, acumulando 341,2 millones de horas de visualización. Hasta aquí nuestro resumen informativo de este día. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Les informo Wilmer Benavides y Slish Villachica. Hasta la próxima.